Buenas tardes señores, aunque seamos una tienda de cara audio, instalemos en coches, caravanas, en fin, en casi todo, camiones, lo que sea, furgonetas, etc, etc, también tenemos la serie marina, tenemos varias marcas que trabajamos, en este caso por ejemplo Renegade, Renegade en 6.5, es un cuacial de dos vías, 100 vatios RMS, totalmente hermético, nos puede valer también para techos de tienda, gimnasio, para casa, cuartos de baño, etc, etc, vale, lo hay en negro y en blanco, en este caso 6.5, pero también está el pequeño, porque en este caso es el 6 pulgadas, pero también tenemos el 5 pulgadas, la verdad que está bastante bien, te digo para todo aquel que tenga la moto de aguacela y los altavoces, el típico barco de recreo, el velero, etc, etc, también tenemos serie marina, trabajamos con Renegade, trabajamos con Rofo, tenemos MV4, o sea que tenemos varias marcas, para quien quiera también una cosita un poquito más premium, también hay, vale, en este caso esto es económico, creo que era 59,90 lo que sale la pareja, de cuacial, y la verdad que va bastante bien, cualquier cosita ya sabéis.